hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar en un juego de poleas y vamos a hacer obviamente la simulación de movimiento entre ambos componentes este diseño está fabricado en impresión 3d o así está planificado de hecho es una medida bastante pequeña las que tiene por ejemplo este largo son de 42 milímetros muy pequeños al igual que las poleas para para hacer la simulación yo buscaba en youtube y por lo menos yo no he encontrado cómo se hace una simulación pero hay bastante información cómo se hace la relación de transmisión en estos componentes ahora lamentablemente fusión aún no saca un módulo de simulación de polea o que las correas se muevan entonces acá va a mostrar al día hasta cierto punto porque vamos a maquetear una una correa pero si vamos a poder hacer la relación de transmisión ahora está esta polea lo importante que tenemos la polea 1 y la polea 2 la 1 lo que hay que tener claro acá son las dimensiones y la dimensión que importa es donde va montada la correa por ejemplo si yo marco ahí el diámetro de 10 y si yo marco acá el diámetro es de 20 entonces esa es la relación 1 es a 2 e independiente del del diámetro donde va a montar la correa la el cálculo simulación es el mismo entonces voy a fabricar una entre comillas una correa falsa para que se vea el componente obviamente al unísono y podamos ver cuál es la relación de transmisión y obviamente hacer la simulación entonces aquí en una polea esto se llama garganta o sea toda esta toda esta parte que estoy marcando aquí de superficie voy a vamos a crear un nuevo componente y a este lo vamos a llamar correa hay varios tipos correa pero esto como es un juguete es bastante sencillo entonces yo me voy a tomar me voy a tomar de esa de esa superficie a buscar de lado vamos a hacer un slice ahí se ve el corte entonces voy a hacer una circunferencia ahí de 10 y la otra tendría que ser obviamente de 20 entonces ahí lo voy a cortar porque parece que no me quedó bien entonces son 20 milímetros ahora tengo que hacer dos líneas que sean tangenciales entonces yo hago siempre hago esto una línea acá bien alejado L y obviamente hago la otra línea entonces para que sean tangenciales a las circunferencias que construí ocupo el constrain de tangencia entonces marco con la circunferencia y después línea con esa circunferencia y hago lo mismo con la parte de arriba ok vamos a recortar con la letra t entonces vamos a sacar los excedentes todo eso que de repente moleste confunde y a veces lo cometió muchos errores con eso bien tenemos eso como esta correa tiene que tener un espesor ahí parece que me lleve algo de más a ver vamos a rectificar creo que sí y entonces esta parte la que tenemos que borrar parece que estaba montado dos veces bueno entonces ahora vamos a hacer un offset a ver si funciona ahí y acá también fíjense a ver vamos a ver si borramos no sé si debería tomarlo ahí entero ya ok y vamos a hacer una correa hacia afuera da lo mismo el espesor vamos a colocar menos un milímetro o menos 0,5 algo así ok voy a terminar el sketch entonces ahí la correa está a un lado ahora vamos a extruir agarramos la correa no es cierto ahí me falta un trozo bueno lo voy a colocar ahí ahora esta correa está suelta en el espacio no tiene y no debe que hay un detalle no tiene que estar ensamblada a ninguna polea por qué porque después tengo que hacer la relación de transmisión y si esta polea esto va a girar después y esto igual y si esta correa está ensamblada obviamente en la polea va a girar también entonces lo mejor es moverla no voy a la voy a colocar ahí al medio aproximadamente tengo mi correa vamos a buscar una apariencia plástico no sé si aquí hay que bajar esto ahí estoy haciendo un una bajada del material negro texturado bien ambas poleas si yo las muevo están con Revolut ahí se ve una banderita vamos a voy a sacar la correa la correa la vamos a hacer desaparecer que otra cosa el soporte ahí está tenemos eso todos los que son estos tornillos también entonces yo hice dos marcas acá rojas entonces la idea es primero hacer obviamente la el el motion link entonces vamos a hacer la captura de la posición vamos a hacer vamos a marcar el primer Revolut y el segundo Revolut entonces si ustedes ven acá están moviéndose a la misma velocidad de hecho si ustedes siguen la la marca roja llegan al mismo punto se fijan una da más mayor mayor vueltas que la otra porque no hay ninguna relación de transmisión ahora si lo colocamos en reversa contrario se fijan bueno pero acá vamos a parar vamos a colocar los 360 multiplicado por el diámetro de la polea menor que era 10 dividido por el diámetro de la polea mayor entonces ahí vamos a colocar un ok aquí quedó un motion link lo vamos a editar se fijan entonces obviamente si la polea menor tiene un menor diámetro no es cierto tienen que recorrer más veces en cambio la mayor no entonces vamos a ver cuánto recorre entonces fijemos mira 10 20 recuerden el diámetro yo lo voy a girar fíjense donde va montada ya aquí ya di una vuelta con la menor y la otra va acá a la mitad y cuando yo llegue acá al eje di dos vueltas o sea aquí di dos vueltas y acá di una vuelta esa es la relación que hay o dividir que es lo mismo entonces ahora vamos a hacer aparecer todas estas cosas y ahí se puede ver y vamos a ver cuál es el revolute que necesitamos el revolute de esta pieza para hacer ese movimiento ahí es entonces aquí yo le hago no puedo cambiar nombre polea menor para vamos a animar el modelo no es cierto y ahí se puede ver perfectamente ya la la simulación lamentablemente la correa si hubiese un módulo o un script esto debería obviamente desplazarse yo cometí un error al colocar un elemento plástico texturado entonces de repente no queda bien fíjense acá un detalle que hay un salto ahí pero eso no es que esté mal es que no está mal porque la relación de movimiento es la correcta fíjense acá es una cosa de de visualización que hace fusión de repente no entiendo entonces igual esta correa si hubiera estado bueno con el lo podríamos cambiar a lo mejor a ver este que es regular a ver si podemos o nylon no sé otro bueno ahí no queda muy cristiano pero pero se entiende el fin bueno esa es la relación de transmisión entre poliadas es muy similar a de los engranajes en el sentido que si yo tuviese otra polea acá o nace de este mismo eje y para acá hay otra se hace la relación también uno primero después de atrás para adelante bueno eso sería todo muchas gracias por su atención